Una vida de esperanza, a la que yo le he dicho, a la que yo le he dicho, a la que yo le he dicho. Una vida de esperanza, a la que yo le he dicho. Una vida de esperanza, a la que yo le he dicho. Una vida de esperanza, a la que yo le he dicho. Una vida de esperanza, a la que yo le he dicho. La vida de esperanza, a la que yo le he dicho. La vida de esperanza, a la que yo le he dicho. ¡Bravo! 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 ¡Botero, vámonos! ¡Ahora, ahora, mira, mira! ¡Botero, vámonos! ¡Ahora, ahora, arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! Me tiemblan las manos allá a hierro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!